El 20 de octubre de 1973, la legislatura de Río Negro sancionó de manera unánime la ley 852 que declaró a Viedma como capital definitiva de Río Negro. Eso fue posible por la decisión de un gobernador, de Mario José Franco, que tomó la decisión política de clausurar tiempos de disputa, de peleas estériles, de enfrentamientos inútiles entre regiones y ciudades de la provincia. Fue un legislador de Viedma, antes que Atena, el que impulsó la ley. Pero lo más importante de todo, todos los legisladores y legisladoras representadas en aquella legislatura que eran de distintos lugares de la provincia, de distintas ciudades y de distintos partidos políticos, votaron unánimemente la ley 852. Es una fecha que debemos interpretarla no solamente como una fecha que tiene que ver con la historia de Viedma, la vieja capital histórica de la Patagonia, que ya en 1878 había sido declarada capital del territorio más vasto que tuvo la patria, que es el territorio nacional de la Patagonia. Tiene que ver fundamentalmente con la organización del Estado de la provincia y fundamentalmente con la capacidad que tuvieron aquellos hombres y mujeres de encontrar fórmulas de unidad y de integración para resolver una situación que durante mucho tiempo había sido objeto de disputas estériles y de enfrentamientos inútiles. Es una fecha de la unidad y la integración provincial, de una mirada, de una idea de provincia que estaba en el corazón y en el temperamento de aquellos hombres y mujeres que nosotros debemos recrear en el día a día como gobierno de la provincia y cada reino grino como ciudadano para que nos sintamos todos unidos y hermanados en un proyecto de provincia que nos contenga a todos, que contemple fundamentalmente lo que decíamos al principio, que una comunidad solamente se puede desarrollar si está unida, si está integrada. Y por eso es obligación de cada uno de nosotros trabajar en procura de ellos y honrar aquellos mensajes y aquellos ejemplos que vienen de la profundidad de nuestra historia de aquellos hombres, de aquellas mujeres que pensaron en una provincia unida e integrada.